Que porque yo vengo así Me preguntas toda enojada Que salí el día de ayer Y recién aparezco ahora Lo que tú no sabes mujer Que me fui yo con mi sargento Y con otros grandes amigos Y la cosa se complicó Lo que tú no sabes mujer Que me fui yo con mi sargento Y con otros grandes amigos Y la cosa se complicó Porque yo me quedé Me tomé unos tragos con ellos Además me ordenó Aquí tú te quedas soldado Y como la orden se cumple Se la cumple al pie de la letra Nos quedamos a acompañarlo Hasta que por fin se ajumó Y como la orden se cumple Se la cumple al pie de la letra Nos quedamos a acompañarlo Hasta que por fin se ajumó Los viernes al atardecer Cuando salgo de mi cuartel Vamos todos a vacilar Lo llevamos a mi sargento Además él paga la chupa Él paga toda la cuentita Mi sargento él es así Es muy bueno y gran caballero Los viernes al atardecer Cuando salgo de mi cuartel Vamos todos a vacilar Lo llevamos a mi sargento Además él paga la chupa Él paga toda la cuentita Mi sargento él es así Es muy bueno y gran caballero 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 Mira mi sargento es gran caballero Es muy bueno y gran caballero Oye mi sargento